El personal de la Comisaría de Monteros realizó un procedimiento sobre la Ruta Nacional 38 a altura del lugar o paraje conocido como Parada de Soria. En ese lugar se había previsto para el día de hoy, días sucesivos, y otros días anteriores también ya se venían realizando controles que tenían amplio espectro. Aproximadamente a las 9 de la mañana, pocos minutos después, un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 38, tal cual como dije, de sur a norte, antes de llegar al control hace un giro en U, intenta una huida, e inmediatamente el personal apostado en el lugar con motocicletas y algunos patrulleros lo interceptan a corta distancia. Estos sujetos se desprenden de cierta mercadería que tenían dentro del vehículo. En el control que se hizo en su momento por el personal, en la prueba de campo, como se denomina, se estableció que había 32 tizas de cocaína y un paquete con picaduras de marihuana. En total, en el pesaje, o sea, en total la droga casi medio kilo. Estos sujetos quedaron inmediatamente detenidos. Se trata de tres individuos oriundos de la ciudad de Monteros, de los cuales podemos ya decir que dos de ellos cuentan con antecedentes también por tenencias de estupefacientes. Están a disposición del Juzgado Federal. Están a disposición del Juzgado Federal.